¡Ay, mira la novela! Esa fue mi primera novela. Cuéntame. Hay una cosa divina. Margarita Rosa Francisco, yo vengo de robarme unas motos y tenemos una discusión y estamos ahí manoteando y de pronto se me sale una gota de saliva y le cae a ella acá. Y eso es una actriz divina. Y hay una reacción que me agarra y ¡pah! Me pega una cachetada y yo en la cachetada dije, esto no iba, pero... Y me agarro y me agacho y empiezo a llorar y a decirle, perdón, mamá. Y ella me agarra, me acuesta en el sofá y se me salió una lágrima. Amor, quedé protagonizando casi la novela con Margarita Rosa. ¿La siguiente? La siguiente, por favor. Oiga, esta terapia me gustó porque a mi muñeca hermosa... Una mujer que me cambió la vida. Me puso los pies sobre la tierra, me dio una familia bonita, llevo 22 años con ella. ¿Cómo se conocieron? El 7 de mayo, el día de mi cumpleaños. Y salimos a bailar y le dije, amor, yo me enamoré. Me dijo, eso le hice a todas. Le dije, no, de verdad. Fui en la noche, fui a dejarla en la casa. Y le dije, bueno, hasta luego. Me dijo, ¿cómo así que hasta luego? O sea, me dio un beso y mañana, ¿qué? Yo le dije, ¿pero cómo así? Me dijo, mañana que ahora nos vemos. Yo le dije, bueno, pues usted me dice a las 8. Me dijo, a las 8 lo espero. Le llegué a las 8 y 15. Me dijo, a mí me hace el favor y me respeta. A mí no me llegué 15 minutos tarde. Y yo dije, oiga, esto me está enamorando. ¿Será que a mí me gusta que me casque? Es una gran mujer, es una mujer fuerte. Pero pues he hecho un gran equipo con ella. Eso es una de las cosas, quiero envejecer con ella, que Dios me lo permite. Ojalá sea así. Y sacar nuestros hijos a la cama. Aquí están mis hijos. Está toda la familia, Valentino. Mi hijo Emiliano, que estoy muy orgulloso de él. ¿Él es tu hijo mayor? Sí. Este es Emiliano, el hijo de Marcela, Julián, Valentino y Luna. Mi hijo mayor es un hijo que tengo de 37 años en este momento. Y ese es otro cuento. ¿Te lo he hecho? Sí, claro. Contesto el teléfono y me dicen, Gregorio, lo llamamos de Noticias Tal. Me dicen, es para decirle que usted tiene un hijo. Y yo dije, no. Y le digo, y él me dijo, ya entrevistamos a su hijo y a la mamá. Y le digo, ¿y el niño cuánto tiene? Me dice, el niño tiene 34 años. Yo sé, eso fue eso como tres años. Le digo, ¿34 años? Me dice, sí. ¿Viste? ¿Es esa cuerda de Ángela? Yo le dije, Ángela, claro. 34 años. Yo sé, eso fue eso como tres años. Le digo, ¿34 años? Me dice, sí. ¿Viste esa cuerda de Ángela? Yo le dije, Ángela, claro. Angelita. Angelita. Pues, amor, cogí, me monté en un avión, me fui al otro día, hice la prueba de ADN. 99.99.99.99.99. Hijo mío, lo registré, le di el apellido. ¿Cómo has recuperado el tiempo con él? Tengo comunicación con él. Le echo la mano en algunas cosas. Y ahí va una relación que va poco a poco. Siguiente foto. El Titi, el Sugar Daddy, con muchos sueños cumplidos, viviendo un poco más calmado. Esta casa me ha servido para eso, ¿sabes? Muchísimo. El Gregorio que saldrá de esta casa, que no sabemos cuándo sea eso, ¿crees que sea el mismo que entró? No creo, me da hasta miedo, y te voy a confesar, me da miedo hasta que... A veces, amor. Gregorio, eres un gran ser humano, pero te digo que de la casa saldrás aún mejor, como un ser humano creciendo en todos los aspectos. Te felicito y muchas gracias por compartir tu vida con nosotros en esas fotografías. Gracias. Un hombre definitivamente muy familiar, que está muy acostumbrado a vivir en el campo, con el aire fresco, con sus vacas, con la familia, y ahora en la casa de los famosos, extrañando todo eso. Pero eso fue la primera semana. De repente vimos despertar a un Gregorio que estamos conociendo ahora, un Gregorio estratega, un Gregorio que va de frente, así con su personalidad dicharachero, y declarando la guerra, pero como si nada, a los otros cuartos. Ese es el Gregorio que estamos también conociendo en la casa de los famosos. No es un papel, no es una careta, es un hombre que es derecho, que dice lo que piensa, y que, bueno, vamos a ver si eso le funciona dentro de la casa, Nacho. Y veremos quién sigue. Así es. Veremos quién sigue. Muchísimas gracias.